ZOMBIE APOCALYPSE estamos hablando pues de Minecraft y es por eso entonces que quiero darle como un giro a no estar siempre jugando en servidores premium y si no también venirme a servidores no premium es por eso entonces que el día de hoy me encuentro en el servidor GAMESMADEINPOLA que justamente tendrán lo que sería la parte de la IP justamente en la descripción del video y no solo eso también la podrán encontrar en el recuadro que tienen a mi lado el cual es mc.gamesmadeinpola.com o en este caso si eres premium puedes utilizarlo como premium.gamesmadeinpola.com así que es tanto para premium como para no premium en mi caso entonces me encuentro justamente en el servidor ya saben entonces que es premium y no premium eso es como ustedes quieran y en este caso pues hoy voy a jugar unas partiditas de Skyward porque no vamos a probar entonces que tal se nos da aquí y a ver que tal eso vamos a entrar al servidor que este pues como mas lleno el primero al parecer es como el que esta mas lleno pero es el que obviamente no se puede entrar porque estas pero petado 150 de 150 entonces voy a entrar al de 133 por 150 vamos a ver que tal se nos da jugar algunas partidas aquí en lo que sería esta parte de este servidor y que la verdad pues les recomiendo a ustedes que si quieren entrar pues ya saben que en la parte de la descripción tendrán lo que sería la IP creo que este servidor también entonces es tanto 1.8, 9, 1.10, 1.11 o sea pueden entrar con cualquier tipo de versión así que entonces para este escuemos los cartelitos vamos a ver aquí por ejemplo estamos en uno que llama autodestrucción y este mapa creo que ya lo he visto anteriormente la verdad es que si quería pues como darle un tipo de modelamiento diferente a lo que sería la parte de los videos y no sin jugar con premium sino también probar los servidores no premium porque sé que hay algunos que también tienen mucho talento y es por eso entonces que me he venido a este que la verdad es uno de los que me han recomendado si ustedes quieren recomiendenme en alguno y yo con mucho gusto intentaré entrar al servidor y jugar algunas partidas de pronto hasta me encuentro algún suscriptor por ahí puede ser en este caso como yo no tengo lo que sería aquí pues espero que uy es que esto está chetadito diría yo madre mía vale tenemos esto 5 vale la espada es mucho mejor tengo esto vale yo creo que la verdad va muy bien el que tenga puesto todo esto la verdad está sinceramente genial vamos a quitar este cobrecito con esto y que más nos dan por acá vale una espada con eficiencia es un tanto extraño diría yo vale unas boticas que si me vienen genial un pico que la verdad con todo que desean no estaría absolutamente mal pero la verdad es que si con esto quiero pues pasar como directamente a las otras islas porque por cierto creo que aquí la parte de la visión se reduce bastante y vale espero no me maten ahí lo llevas y por otro lado les quiero decir que este servidor por lo regular pues no va lag hay que decirlo en sus momentos puede que vaya lag por la cantidad de gente que hay pero por ahora lo veo que va funcionando de manera perfecta vale a ver que más tenemos por aquí es que tengo una cantidad de cosas que es más voy a pues a colocar otra vez el cobre y voy a dejar cosas que sinceramente no uso por ejemplo esto que tiene eficiencia estoy viendo que por allá está como volando la parte del centro y que más veo por acá vale uy la parte de la dinamita si podría llevármela ya que tengo mechero pues podría no sé intentar trollear a alguien sería hasta interesante poder trollear a alguien aquí uy por ejemplo estoy viendo allá un compañero a una tal Selena Gamer bueno ahí vamos a cargarnos al primero vale ojo 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 que 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 hay salseo aquí ojo que también me mato vale 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 cuidado aquí ostras tu ostras tu ostras tu vale 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 uff 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 lo maté no vale explotó y murió si 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 justamente como lo ven en el chat lo mandé a tomar por saco si si soy muy troll a pesar de que la kill no se me contó directamente a mi pues lo maté pues ya sabemos que lol eso tiene dinamita no me jodas es que son tan troles o sea o sea o sea o sea uuuh me encanta que sea la gente sea troll pero no hasta ese nivel vale estoy viendo por aquí la verdad es que si voy a a encender lo que sería la parte de 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 la isla pero justo cuando pase a esta vale uy 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 mira 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 quería hacerle como una un tipo de barrera no le llega la la flecha o es que no le estoy pegando vale vale ahí lo llevas ojo ahí ojo ahí lol aquí el compi como que al parecer si se murió no está tan mal voy entonces a aprovechar y a encender esto uy 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 esto huela es que sinceramente son muy troles vale no quedo absolutamente por acá la persona esta explotó lo que me quedaría son dos usuarios los cuales uno de ellos está totalmente en la parte del centro y otro porque no se colocan los bloques no vaya así uy 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 cuidado que me pegó un lagazo vale vale la otra persona sinceramente no sé dónde esté por eso entonces que voy a intentar ir al centro porque está construyendo justo el centro es que además si le pego a tomar por saco ¿no? lo tumbé guau creo pum diría yo que a pesar de que no lo puedo ver pues la verdad es que la puntería todavía no me falla sinceramente muy buena este es el punto que la verdad he visto que estos skywars son muy parecidos a otros que había visto en otro servidor pero la verdad es que no lo digo específicamente por los mapas porque los mapas al parecer son únicos pero lo digo específicamente por la manera en como tú juegas pues directamente lo que sería toda esta parte de los mapas es que la distancia digamos lo así de renderizado donde usted pueda ver a gran cantidad de bloques lo que sean los usuarios pues se reduce y eso ya está bastante interesante por otro lado vamos a entrar a otro mapita quiero jugar al menos unas tres partiditas para que no se me haga muy largo el video wow este mapa está súper chulo a ver que puedo escoger aquí como kits tengo el kit herrero que me da un jung que una pechera de corte de más ya va vale tengo algunos que me vienen súper bien pero voy a escoger el herrero para que me dé la pecherita pues una una protección extra viene súper bien y vamos allá perfecto ahí los jaybabs ahí uff una espada diamante viene genial eso por aquí vale ahí está una manzanita mejoro la espada diamante tengo entonces se supone que yo debería tener como un libro de encantamiento o algo así por el estilo pero al parecer no me lo ha dado uff una pechera de hierro encantada que me viene genial y un y un arco que para tumbar a los enemigos viene aún más genial eeeh vale me voy con eso y mucho más y vamos a empezar a reventar a los jugadores vamos a empezar a pasar aquí si tengo que aquí o no ahí lo llevas eh aquí está abajo aquí está abajo vamos sí síguete es que quédate afk síguete quedando afk compañero quédate afk para yo reventarte comemos tengo seis manzanitas doradas entre ellas entonces lo que voy a hacer vamos a llenar la dinamita porque ya sabemos que somos un poco troles con la dinamita voy a dejar como lo más caquita por no llevarme pues gran cosa esta pechera como que está bugueada me estresa un poco y necesitaría unas botas las cuales no tengo por ahora pero no tengo lo necesario como para empezar a trollear necesito un encendedor y un arco poder uno me viene ojo que estoy viendo aquí que hay alguien no no uy uy cuidado cuidado me están pegando justo desde el centro justo tú me estabas pegando sí sí seguime pegando dale dale a ver que la compañera está ahí como campeando ojo ahí que es que ahí 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 eso ahí eso toma tómalo ahí tómalo ahí uy la lava la lava que lo quemas a lava que lo quemas a lava a tomar por saco sí sí hola mira mira como te gusta el arco ¿no? pues a tomar por saco ¿no? otra menos pues sí la dinamita es un poco troll aquí tenía que decirlo y los arcos también son muy troles porque están bastante bastante bien encantados diría yo pero bueno vamos a ir pasando un poco uy están bastante bastante bien equipados hola valentina lo llevas lo llevas si no te cures te va a matar y si el otro tipo a tomar por saco vámonos dos con solo un disparo la verdad es que me estoy cargando aquí a todo el mundo solamente me falta la parte del centro el confío del centro que estoy viendo justo allá hay dos flechitas unas tres flechitas uy vale no sé por qué no le llega hay tres flechitas viene casi full iron el punto es que yo no fui casi full iron y esto sí me va a hacer esto va a ser un problema bastante grave por el cual entonces la experiencia ya creo que no me da para juntar dos flechitas las cuales justo tengo acá poste cuatro voy a pasar voy a cargarmelo de una vez ya que casi me cargué casi a todos los jugadores de la partida hola cate y cate no no cate y cate encantándote ahí 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 eso 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 ojo ahí con las flechas vamos a hacer esto así ojo ahí uy que querías pegarme ¿no? o me quieres tumbar ¿no? sí 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 mira 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 me quiero tumbar mira lo que le voy a hacer mira ostras mira lo que vas a tomar mira ah se devuelve ¿no? vale ojo aquí toma ¿quieres flechitas? me ibas a dar flechitas ahí te voy a dar flechitas yo también vale mira flechita mira como te gustan las flechas ¿no? no y voy a acabar de matarte cabrón mira 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 LOL me mata me mata me mató LOL lo maté que de buenas sinceramente GG por parte del compañero wow he ganado la partida bien pensaba que no lo iba a ganar porque la verdad es que eh no es que era bastante lag no estaba bastante considerable bien pero si tenemos que decir de que de que por otro lado el compañero como que iba bastante lag al menos yo lo veía bastante lag vamos a la última partida del día de hoy no quiero pues hacer como o alargar mucho el video y quiero ir como a otro mapa que sea diferente a los dos primeros que he entrado que sería autodestrucción y fantasía quiero entrar por ejemplo como a piratas eso está perfecto piratas ahí está y mirar a ver que tal lol uy este mapa se lo curraron bastante uff me encanta este mapa vamos a escoger entonces el kit a ver que kit podemos escoger pechera de cota de maya un libro encantado con protección uno vale vamos a escoger entonces el kit de herrero que es el kit que nos dan absolutamente gratis pues al menos a mi me lo dan gratis obviamente no es la primera vez que entraba a la parte del servidor sino que ya he jugado anteriormente más partidas y todo eso pero la verdad es que viene chulo a ver vamos a buscar entonces un cobre por acá si me ha dado uno vale ahí se abre y vamos ahí comemos todito pecherita me equipo el casco pues tenía la pechera de cota de maya pero ya que me dan pues una mucho mejor pues me equipo una mucho mejor aquí aquí y aquí un cubo de lava por si acaso me gustaría trolear todo eso aquí hay otro cobre uff más malditas doradas que uff la TNT esta sí esta sí vale y un arco encantado dejo entonces este acá dejo el pedernal porque tengo ya el mechero bloques voy a dejar más bien los de madera y si acaso me voy tal que así uy esto es empuje esto de empuje me gustaría pues como trolear también o sea no sé hoy como que soy algo trollero diría yo voy a pasar aquí hay un aquí hay un tipo vamos si es que no me tiran espero que no me tiren me llevas el tipo está ahí lololololololol uff uff chaval casi me tira lol no y es que me tira y es que me tira voy como un poquito lagreado vale ojo ahí ojo ahí que me está pegando ojo ahí ahí lo llevas dos para él vale que quieres que quieres compi ah que quieres ahí toma toma flechitas toma flechitas para ti te gustan las flechas no me querías tumbarte el bendito puente ahí toma entonces toma lol no 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 muerto no me estés jodiendo como me llegaron por detrás es que es que se puede ser tan troll mira mira como el nubis este me llegó claro ya tenía el puente hecho me llegó por encima aprovechó que estaba yo con el otro compañero para matarme uy que gente tan troll pero me encanta sinceramente el mapa o sea el mapa está excelente está super épico diría yo además de que hacen un contraste bastante pro lo que sea en la parte de los barcos y esto hace que sea mucho más bonito la verdad es que sinceramente me lo he pasado genial en este servidor como les he dicho si ustedes quieren recomendarme a cualquier otro servidor pues me lo pueden dejar justamente en la parte de los comentarios y yo con mucho gusto intentaré acceder a él si es que obviamente me lo permite en este caso entonces quiero probar servidores nuevos quiero probar también entonces el potencial de los mismos y quiero ir pues mirando que se puede hacer y que se puede jugar en esos servidores sé que muchas de las modalidades de por sí son exactamente iguales pero sabemos entonces que obviamente cada uno de ellos tiene su mapa diferente o su manera de hacerlo totalmente diferente así que entonces espero que les haya gustado este rendioso video del día de hoy como siempre en la descripción yo les dejo la IP de este servidor para que entren ya saben que es 1.8 1.1 1.10 y 1.11 sin host y mal que creo que es hasta el final no estoy muy seguro igualmente ustedes lo pueden verificar allá pero sé que en la 1.8 trabaja perfectamente y que es obviamente una de las de las ventajas de este así que me despido entonces de todos ustedes un saludo y nos vemos en la próxima adiós les recuerdo que para no perderse ningún video de mi canal muy sencillamente pueden hacer lo siguiente suscribirse a mi canal justamente en este botoncito y una vez suscritos entonces vienen a la campanita y luego activan todas las notificaciones y así de esa manera estarán siempre atentos de un video nuevo no 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 no